¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Comenzó este cuarto y último segmento de El Quilombo, espacio de libertad de los movimientos sociales. En el final estuvimos transmitiendo la Asamblea Popular que se realizó este domingo 16, autoconvocada por los movimientos sociales y las comunas del Estado Lara en vista de los sucesos violentos de ese llamado a salir a la calle hasta que Nicolás no se vaya por parte de algunos personajes de la oposición. En este segmento me acompaña Chispeado que viene del pequeño ejército loco y está José Félix quien es del equipo Pío Tamayo. Dos jóvenes, bueno, que queríamos parte, bueno, porque precisamente los que están protomagonizando por parte de la oposición, por parte de la derecha venezolana, son jóvenes también. Entonces tratando de escuchar esas impresiones, esas opiniones, los análisis que pueden tener la juventud revolucionaria frente a estas acciones. Entonces nos gustaría mucho conocer por qué decidir hacer una asamblea, por qué el pueblo organizado tiene que seguir encontrándose y para qué se encuentra el pueblo. Por qué decidir realizar este tipo de asambleas y por qué precisamente una de las conclusiones a la que llegó esta fue que estamos de ahora en adelante en asamblea permanente, por qué es necesario seguir en encuentro. Mira, yo pienso que el carácter de asamblea permanente, lástima que tiene que llegar el candelero como siempre para que salgamos a pegar el carrerón buscando la juntura. Pero bueno, esas son cosas que vamos hablando en la marcha y el llamado a la asamblea permanente no es más que un llamado que se está dando en todo el país por parte del movimiento popular y articularse en el momento donde la ultraderecha pretende avanzar en contra de la revolución. Y aquí sabemos que no es poca cosa lo que hemos conquistado en 15 años, nosotros hemos conquistado la paz. Y aquí por el camino de una revolución democrática y pacífica hemos estado construyendo paz. Y esa es la paz entonces que nosotros como pueblo organizado estamos decididos a defender. Existen muchos espacios donde el pueblo se está articulando y yo pienso que ninguno de estos puede ser despreciable. Si bien aún hay dispersión, hay incluso convocatorias dispersas, todas estas convocatorias tienen que ser acompañadas. Y en un primer momento el llamado es precisamente a los colectivos. Vamos a plantearnos un acompañamiento permanente de todo el movimiento popular a todas esas iniciativas. Porque precisamente en un momento donde la derecha está siendo llamada a atacar a la organización popular, María Corina, una de las principales voceras de esta noleada de violencia, de las principales líderes editadoras de esta violencia, toda la mañana de hoy, a través de las redes sociales, está haciendo llamados concretos, esto es público y notorio, pueden revisarlo, pueden corroborarlo en las redes sociales, está haciendo llamados concretos a los sectores más radicales de la ultraderecha, que sabemos que ellos no tienen esa capacidad, ellos nunca han tenido la capacidad de la calle, pero detrás de ellos hay mercenarios, hay paramilitares, hay una gran cantidad de fuerzas violentas, que sí tendrían la capacidad de atender este llamado. El llamado de esta terrorista, de esta fascista, de esta criminal, es concretamente ir a atacar a los colectivos que ella calificó de demonía. Y el miedo de ellos es precisamente ese, ellos le temen a la organización popular, ellos saben que nosotros hemos estado construyendo una paz alternativa, que no es la paz del capital, que no es la paz de los sepulcros, que no es la paz de la explotación, que no es la paz del Estado que propone el Estado Uruguay, sino que hemos estado construyendo la paz donde nosotros tomamos una participación propia en la construcción de la misma. Entonces, cuando ella hace este llamado a los colectivos, es precisamente un ataque a la organización popular, porque saben que es a lo que ellos más le temen, que nosotros hemos construido en estos 15 años de la revolución polio vallana. José Félix, tú como joven, ¿por qué consideras que precisamente desde el territorio, desde los sectores populares específicos, trabajadores, trabajadoras, sectores estudiantiles, las mujeres, los jóvenes deben convocarse, autoconvocarse para este tipo de asambleas? Sí, bueno, fíjate, en el marco de eso y en el marco de la asamblea que dimos hoy, yo creo que es muy importante tomar en cuenta que el pueblo se viene organizando desde hace 500 años, lo que pasa es que ha tenido marchas y contramarchas, y esas contramarchas han dado que hemos estado dispersos aquí en el Estado Lara, y ese bloque de hegemonía popular, de ese sujeto histórico, pues no se haya conjugado en estos últimos 12 años que ya permitió que sea el pueblo quien esté al frente de las luchas, y hoy ante un escenario como este, pues nos encontramos en una asamblea, que yo creo que es una única, ¿no? Una de las pocas asambleas en el Estado Lara que reivindica no solamente la esencia y la justeza del momento político, sino además los métodos democráticos, populares y diversos que se expresan en las formas de organización del pueblo, y pues allí una de las conclusiones que nos reivindicamos fue que, bueno, uno que sigamos apoyando al presidente del liderazgo y del mando único del camarada Nicolás Maduro y de la dirección política nacional, como segundo elemento, que recordemos que los tres elementos fundamentales por los cuales la fiereza de la derecha se ha desarrollado, es uno por el triunfo que tuvo la CELAC, el proceso de integración latinoamericano en territorio cubano, como una derrota al bloqueo norteamericano de esta isla, dos, las medidas económicas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro, especialmente con la ley de precios justos que era exactamente en los centros de acumulación de riqueza y de apropiación al pueblo en nuestro país, en articulación con el capital internacional y por último el llamado a la pacificación que tuvo mucho contacto con los sectores socialdemócratas de la oposición y que por supuesto estaba haciendo que el clima de confrontación, por lo menos en el caso de las élites, haya disminuido y sale entonces un factor como este. Hoy aquí en el Estado Lara, pues en base a ese análisis de esos tres elementos, en base a la confrontación histórica del capital contra el trabajo y que nosotros los trabajadores, los estudiantes y los oprimidos de siempre, nos estamos articulando en esta asamblea para reivindicar eso que tú decías, que es el tema del territorio, ¿no? Es decir, el control de los territorios es fundamental en este momento de confrontación contra un sector fascista, ¿no? Había una consigna por allí bien dogmática, pero creo que se recordó por allí, ¿no? Que era, bueno, contra el fascismo estalinismo puro, contra el fascismo acción en la calle. Pues yo creo que esas reivindicaciones de lo que es la movilización popular, pero además la dureza con la que debemos confrontar, no solamente en el escenario material, es decir, en el escenario de la confrontación en la calle, sino también en el escenario de las ideas. Y se propusieron unas iniciativas comunicacionales de propaganda y agitación que son muy importantes. Es decir, cómo articulamos todo el entramado comunicacional que hoy tiene la revolución bolivariana, las radios comunitarias, los periódicos, si de los elementos más rudimentarios o que parecieran más rudimentarios hasta los más innovadores, pues se están articulando en una agenda común o se piensan articular y para eso se está proponiendo una reunión para mañana lunes en donde se haga una coordinación para que todas estas iniciativas, ideas y esfuerzos, pues se conjuguen uno solo y podamos constituir un polo social de compañeros y de camaradas que podamos derrotar no solamente al fascismo, sino que recordemos además, es muy importante que el presidente Maduro y el presidente Chávez siempre lo dijo, el año 2014 debe ser el año de la profundización de la revolución y de la rectificación de los sectores revolucionarios. Y estos compañeros, lo digo por solidaridad, de la derecha y de los fascistas, lo que están haciendo es tapándonos el camino para hacernos creer que el 2014 no es eso. Y la medida en que nosotros profundicemos y defendemos la revolución es que vamos a estar debilitando a estos sectores minoritarios y que tienen a unos jóvenes engañados como lo que hemos visto. Precisamente con el tema de los jóvenes, y porque ustedes lo son también, forman parte de este sector, ¿qué llamado le hacen ustedes? O sea, si aquí es delante, a través de estas cámaras, estos jóvenes que van y todos los días están trancando la entrada por el cardenalito a la ciudad, ¿qué pudieran decirles? ¿Qué mensaje pudieran entregarles a ustedes desde su organización a esos jóvenes fascistas? Lo primero sería invitarlos a repensarse, de poner un poco la actitud de oveja. Y eso suena duro, pero hay que decirlo, compañeros, los sectores que están saliendo a manifestar son reducidos sectores de la clase media, que aún clase con privilegio, aún clase con cierto estatus social ganado, conquistado por la vía de la educación, del ascenso social, siguen siendo incluso sectores asalariados, sectores que responden a que tienen que vender su fuerza de trabajo. Hermanos, el llamado a la violencia en este país, lo están haciendo los sectores más recalcitrantes de la burguesía, de la oligarquía. Entonces, yo pienso que deberían mirarse un poco para adentro, a dónde tienen más en común esos privilegios que a ellos tanto les cuesta alcanzar, que tienen que igual entregar su fuerza de trabajo como lo entrega cualquier hombre del pueblo venezolano, que se miren en esa condición, a ver si ellos se parecen a eso que les convocan a la violencia. Definitivamente que no se parecen. Y fíjate, mientras Leopoldo López, María Culina, se han llamado irresponsables, quienes salen a asumir las tareas de destrucción que ellos están planteando son estos muchachos, estos muchachos que no tienen criterios políticos, que tú le preguntas cuál es el sentido de esas movilizaciones y no te dicen. Te hablan de paz, pero están incendiando las ciudades. Entonces, deberíamos repensarnos, deberíamos repensarnos de la condición, aquí no se les pide que se vuelvan chavistas, ni se les pide, pero no, somos hombres de detención, de condición humana, un criterio de autonomía, de reflexión sobre la realidad nacional, sobre lo que está pasando en el país y sobre todo sobre esa respuesta que ellos dan a esos llamados de violencia. Entonces, ¿qué les fascina? Muy bien, ¿qué les dirías entonces a todos esos jóvenes? Borrego. Ovejas, sí, yo creo que son manipulados, ¿no? Por eso mismo que decía el compa, ¿no? Porque su condición es de trabajadores, ¿no? Es de oprimidos. De hecho, la gran mayoría de ellos estudian en universidades públicas. Y es muy importante el tema de la identidad con esa, no ese hilo histórico de lucha del pueblo, sino con esa historia reciente, ¿no? Un estudiante en Chile tiene que pagar 10 mil dólares mensual para estudiar una universidad. Pues aquí no solamente tiene educación gratuita, sino que tiene comedor, transporte, beca casi, pues que le hacen el muchacho. Entonces, bueno, nosotros a veces pensamos, pues que es que no hay una conexión con la realidad más concreta que es que vive cada 10 estudiantes. Y como tú decías, bueno, el llamado no es que se conviertan al programa histórico, al socialismo, pero es que comprendan que hoy las condiciones objetivas que brindó la revolución bolivariana no son comparables con ningún país capitalista. Y que están brindando las condiciones para que en igualdad de condiciones y oportunidades nosotros desarrollemos nuestro potencial creativo, apoyemos nuestro país y solucionamos esos problemas, supuestamente que ellos están reclamando, pues lo resolvamos en el escenario de la paz. En ese escenario de la paz que nosotros la revolución bolivariana, por cierto, construimos y es un elemento muy importante que hay que resaltar. Porque sí es cierto que se hizo un llamado en la asamblea a que se hiciera una reunión de la dirigencia estudiantil, pues nosotros categorizamos que hay dos instituciones en este país que no han ni reconocido en la institución porque, bueno, son, ¿cómo llamamos a eso? Atrasados, desde el punto de vista histórico. La iglesia, bueno, ya sabemos que es una institución atrasadísima, ¿no?, históricamente. Pero la universidad, es decir, los universitarios ni la universidad todavía reconocen la constitución. El 93% de los venezolanos nos dimos una constitución en este país y 15, 20 años después de que no la dimos, todavía la universidad no la reconoce. Es decir, todavía no nos unificamos ni a un plan mínimo que todos nos dimos. Si eso no es así, pues nosotros no podemos pedirle a una universidad que esté dispuesta al desarrollo socialista en nuestro país. Entonces, es ingenuo y a veces inocente de los sectores revolucionarios cree que los universitarios y las universidades se van a apostar para desarrollar aunque sea el plan de la patria. Es decir, no seamos ingenuos y solamente es posible que construyamos esa nueva universidad, esos nuevos sectores a los jóvenes cuando se relacionen con otros sectores sociales, las comunas, los consejos comunales y los movimientos sociales. Mira, y eso que tú dices, exactamente eso no sucede nada a mi compa porque las universidades siguen siendo estructuras que nos miraban a este país. Porque si tienen un discurso, un discurso tan desvinculado de la realidad, con estos compañeros hablan de una supuesta dictadura. Mira, compañeros, revisen la historia, hurguen ellas, hurunguenla, hurunguenla. Entonces, preguntenle, preguntenle a la gente. Hace 15, 20 años atrás, ¿cuál era la realidad del movimiento estudiantil? El movimiento estudiantil que salía a la calle por reivindicaciones mínimas era masacrado, asesinado, apresado, encarcelado. Aquí fueron allanadas universidades, fueron asesinados ciertos estudiantes, fueron apresados ciertos estudiantes. Entonces, ahora están en un marco de libertades que se los ha garantizado la revolución. Bueno, compañeros, tú lo acabas de decir acertadamente, la gran mayoría de esos estudiantes que se movilizan a la calle vienen de universidades públicas, cuentan con becas, cuentan con acceso, cuentan con transporte, cuentan con la libertad de decir, incluso de pronunciarse cuantas veces le dé la gana en contra del gobierno. Entonces, mira, dense cuenta, compañeros, que están siendo objeto de un llamado a una violencia estéril, inútil, que lo que está buscando es la confrontación entre venezolanos para propiciar nada más y nada menos que un escenario mayor de violencia que es una intervención norteamericana. Bueno, y con estas palabras de dos jóvenes que representan a esa juventud revolucionaria, solidaria, esa juventud que analiza, que piensa, que reflexiona y que realmente quiere construir realmente una sociedad distinta, más igual, más justa, vamos a terminar este último segmento del quilombo que fue transmitido durante una asamblea autoconvocada por las comunas y movimientos sociales. Así que, bueno, vamos a esperarnos a ver en una próxima oportunidad. Así es, seguimos desde estas pantallas llamando a la reflexión, llamando a que realmente podamos dialogar o que realmente podamos llegar a algunos acuerdos mínimos para evitar más confrontaciones en la calle, más incendios, más muertes. Así que, bueno, terminamos este quilombo y esperamos vernos en una próxima oportunidad por Lara TV, Canal 60. ¡Alerta! 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 ¡Alta hipatista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Gracias!